En el primer tiempo, generalmente, cuando juega de visita, el rival tiene la rebeldía de buscar los resultados. Nosotros, por eso, en el primer tiempo lo sorprendimos. Le jugamos de una manera que lo sorprendimos, entonces le pudimos hacer el gol. Realmente, no sé, en el segundo tiempo también, yo creo que le pesó un poquito a los árbitros el tema de la localía. Se empezaron a correr exageradamente para el lado de comunicaciones y, bueno, eso es lo que le reclamé. Y lo que más me incomoda, digámosle así, es que ninguno habla español. Estamos jugando dos equipos españoles con la habla española y ninguno de los dos habla español. Entonces, estamos en el aire y, sinceramente, me hubiese gustado que hubiesen tomado una mejor decisión y trajeran, aunque sea uno, el cuarto árbitro que hablar español, porque nos merecemos un poco más respeto. Este, nosotros que hablamos en español y estamos jugando dos equipos de esa habla. Y en el segundo tiempo me pareció muy parcializado. Y, este, es más, yo creo que si dirige así el árbitro en San Pedro, ganamos 5 a 1, 5 a 0. Nosotros, si dirige de esa manera, un árbitro para nosotros. Profe, buenas noches. Juan Quinto, de Tigo Sports. ¿Qué debe hacer ahora su equipo para poder remontar, aparte de marcar los goles y ganar el partido? ¿Y qué le hizo falta para poder esta noche sacar un mejor resultado? No, lo que se tiene que hacer siempre es que juega local. Tiene que ganar. Ahí te das cuenta que si ganás por 1 a 0, está clasificado. Este, si ganás por 2 a 1, tenés que ir a los penales. Así que, y después tenés un margen de, 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 que si vos vas a elegir, yo prefiero 2 a 1 que el 1 a 0. Porque el gol de visita siempre tiene su valor. Así que, realmente, estamos conformes con el resultado. Vamos a jugar de local y vamos a imponernos allá en nuestra cancha. Estamos en todas las condiciones de hacerlo. Hoy pudimos haber empatado el partido. Pudieron haber ampliado también. Así que, realmente, este, te vuelvo a repetir. Con nuestra gente, con nuestra cancha, con nuestro clima. A mí ya me ha tocado, yo tengo más de 20 partidos con CACAF. Y me ha tocado revertir resultados altos con equipos como el Portland, que perdimos 4 a 2 allá. Y lo ganamos, este, 3 a 1 de local. Así que, realmente, tengo experiencia en ese tema y tengo un equipo muy bueno como para dar la vuelta de local. Buenas noches, Asael Díaz de Radio Nuevo Mundo y Televisión. ¿Cuál fue la principal falencia que el equipo tuvo en esta visita del Doroteo Huemos Flores? ¿Y cuál podría ser la ventaja, como usted menciona, para remontar este marcador en los dos? Bueno, la falencia fue un poco el tema de no presionar, quizás, en el primer gol. Yo creo que en el primer gol nos faltó un poquito de presión. Es más, esa pelota sale antes porque sale al lado del área técnica y el árbitro deja seguir. Toca un jugador rival, nos cobra en contra. Y un poco esa distracción nos costó el primer gol. Y en el segundo, la distracción, quizás, lateral, le dio la ventaja a un jugador que venía por izquierda y realmente pudo quedar solo, pero yo por eso durante todo el primer tiempo lo estuve sosteniendo ahí. Tiene ese problema. Sé cuando se enchufa, es un jugador barrio, es un jugador muy rápido, pero tiene ese momento de distracción y lo agarró en ese momento justo y pudo hacer el gol. Pero nos vamos feliz, nos vamos contentos con lo que nos queda. Y te vuelvo a repetir, si me das un resultado para irme, un 2 a 1 es un buen resultado. Profe, buenas noches, Carlos de la Red. El gol tan tempranero le pudo haber sorprendido a su propio equipo porque después no tuvo mayor ocasión a eso. Y lo otro, nos quedamos con las ganas de ver a Carlos Cosplay. No, Carlos, viene de un partido de fin de semana que tuvo un golpe en la pierna, entonces ya sus 37 años hace que un poco lo cuide y por eso no quise arriesgar en ponerlo y ponerlo de visita. No tengo dudas que el local va a tener la posibilidad de estar. Tiene grandes noches en el Olímpico y apostamos mucho al juego de vuelta. Y con respecto al gol tan tempranero, ojalá que siempre me sorprenda a mi equipo con un gol a esa altura. Realmente, a veces ustedes analizan con la sorpresa, la sorpresa, 1 a 0, y uno juega su partido. Yo le doy al técnico de comunicación y le pregunto si cómo hubiese querido venir aquí desde San Pedro, si le tocaba el primer partido, era con un 2 a 1. Porque realmente tienes una cierta ventaja que después del local lo tienes que utilizar. Muchas gracias, profesor Vargas, por su presencia. La conferencia ha finalizado. Gracias. Muchas gracias.